Bienvenidos a Literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Cuento de Oscar Wilde, el hombre que contaba historias. Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían —¡Vamos, cuenta! ¿Qué has visto hoy? Él explicaba —He visto en el bosque a un fauno que tiene una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silbanos. —Sigue contando, ¿qué más has visto? —decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro, y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo como todas las mañanas. —Mas al llegar a la orilla del mar he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tenía su flauta y a un corro de silbanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, y como los otros días, le preguntaron —¡Vamos, cuenta! ¿Qué has visto? Él respondió —No he visto nada. —Bueno, pues espero que os haya gustado este cuento de Oscar Wilde, un cuento muy breve, muy breve pero muy atinado. —Tiene algo casi de metaliterario, porque al mismo tiempo que hemos escuchado el cuento, parecía que se nos ofrecía una visión de por qué el ser humano tiene esa pulsión por contar historias. Nada más por hoy, yo creo que el cuento es muy meritorio, y yo os convoco para que sigáis escuchando los podcasts de literatura.fm, y si queréis leer más cuentos como este, están disponibles en grandeslibros.es y en narrativabreve.com. Y recordad que si queréis solicitar mis servicios como corrector de estilo, podéis encontrarme en correccióniestilo.gov. Muchas gracias por estar ahí.